¡Basilo! ¡Qué rico! ¡Basilo! ¡Chao, cha, cha! ¡Qué rico! ¡Chao, cha, cha! ¡Basilo! ¡Qué rico! ¡Basilo! ¡Chao, cha, cha! ¡Qué rico! ¡Chao, cha, cha! ¡Ese vestido es ruso o cubano! ¡Claro que sí! ¡No, porque está hecho con la misma tela! ¡Está bien! ¡A mí me encanta! ¡Si luce bien, mi amor! ¿Cómo estás, Yamila? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va la vida? Un placer tenerte por acá. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Estaba yo diciendo... Estás un poco lejos, acércate. ¿Le tiraste la mano? No, es que tú sabes que a mí me cae muy bien los... ¡No, de veras! No, me tiró por la agarradera. ¿Sí? Tú sabes, Alexis, que desde niña yo estaba relacionada con los rusos. ¿Verdad? Porque tú viviste por... ¿Dónde? No, no, no. ¿Te acuerdas los barcos rusos que iban a Cuba? ¿Ah, sí? O con mis padres, bueno, actuaban... ¿Pero tus padres no vivieron en una época por Bulgaria, por algún país? No, no, no. Ellos fueron a cantar una vez. Ah, fueron por ahí a cantar. Sí, pero resulta que en los barcos yo iba a cantar con mis padres. Sí. Ellos me regalaban peluches. ¡Qué bonito! En los barcos se cantan mucho. ¡Chocolates, chocolates! Entonces yo estaba... ¡Ay, qué rico! Se canta mucho, con micrófono y todo. Sí, bueno, eso me recuerda aquel chiste, ¿no? De la chica que le dice al padre, dice, papá, en la calle me encontré un señor que dice que si le enseñaban los blumes, me regalaba este caramelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el chico! No, ya... No, no, pero... No, ya estaba diciendo, estaba diciendo que... El ruso hay ese mismo cuento, pero le regalaban un osito a Misha. Ya tú sabes. Pero es el mismo chiste, ¿no? Sí, es el mismo chiste, pero es ruso. Y también actúa en los circos rusos. ¿Actuaste en los circos rusos también? Sí, sí, cuando era niña, ya, escoba. ¿Qué hacías, contorsionismo, bailaba? ¡No! ¡Pesado! Yo hacía fonomimia, yo empecé haciendo fonomimia. Ah, colofo no me meco, ¿sabes? Bueno, para los que no vieron lo que hizo la última vez que vino Yamil aquí... ¡Ay, Dios mío! ¿Tú vas a poner eso? Pon eso para que la gente vea lo que hizo Yamil aquí. ¡Dame trombón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero es parte del archivo del programa. ¡Ay, Dios mío! ¡Mis padres qué dirán! Pero porque te da vergüenza ver, ¿no? Tú eres así, tú eres muy temperamental, ¿no? Eres muy temperamental. ¿Qué usted cree de esto, ser gay? ¡Alexa! ¡Sí! ¡Me he quedado sin palabras! ¡Sí! ¡Eso lo hacía mi hermana Irina! ¡Sí! Pero en Rusia, por ejemplo, ¿en Rusia qué pasa cuando la gente ve eso? ¡No! ¡Le dan otra botella de vodka y siguen haciendo el programa! ¡No! ¡No! ¡Pero usted me dijo, no! ¡En serio! ¡Usted me dijo que el presidente de Rusia... ¡Ahí es que yo creo que... ¡Quiero decirte algo! ¡Vamos a hablar en serio! ¡Vamos a hablar en serio! ¡Vamos a hablar en serio! ¡El presidente, Vladimir Putin! ¡Sí! ¡Que fue presidente de Rusia! ¡Se está postulando ahora a la presidencia! ¡Sí! ¡Vio este video! ¡Sí! ¡En YouTube! ¡Y me dijo, ser gay! ¡Porque él es amigo mío hace muchos años! ¡Me dijo, ser gay! ¡Dile a Yamilka! ¡Yamilka! ¡Yamilka! ¡Era también en Rusia! ¡Dile a Yamilka! ¡Que quiero ser! ¡Cuando sea presidente mi primera dama! ¡O sea que fuera la putina mayor! ¡No! ¡Alecsa! 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 ¡Seguridad! ¡Otra botella de vodka! ¡Llévatelo! ¡Que fresco! ¡Que fresco! ¡Dios mío! ¡Es que no me cae! ¡Alecsi! ¡Dile a ese tipo! ¡No, Yamilka! ¡Putina se dice! ¡No! Mira, no, estás equivocado. Además, porque como... Mira, 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 Lesslie. Estoy casada, tengo dos hijos, por favor. Yo arriba del escenario, lo doy todo. Eso. Soy una profesional, lo doy todo. Si no, no soy yo. Claro. Ok. Eso está muy bien todo. Es más, es más, mira, vamos a una cosa, vamos a publicidad y a la vuelta vamos a tener a Yamila cantando aquí en directo. ¡Venimos, venimos!